Último bloque de la mano perfecta con la mano de la gente que por suerte nuestros amigos están cumpliendo y nos están mandando como les pedimos encarecidamente que programa tras programa agarren el facebook ustedes que son fanáticos del facebook y en la mano perfecta nos manden el mensaje con la mano que han jugado entre amigos en algún lugar que vayan habitualmente a jugar mano de torneo mano de cash nosotros la representamos lo mejor posible como nuestro amigo ariel rodríguez que nos sigue programa tras programa y después de haberme ganado una mano a mí le gustó y empezó a mandar mano a los pavotes y gana torneos y no para este muchacho no para bueno así que ariel rodríguez en este caso está con el nick de ari facha nos ha mandado esta mano que la vamos a recrear atención a mano online esto que tiene no no es una mano de torneo de torneo una mano de torneo en vivo en algún lugar que se realiza algún torneo ok bien la cegas 2004 mil con antes de 400 y en definitiva ellas también armaditos los stacks y hay gente conocida algunos los conocemos de nombre o de apellido de cara los tenemos a todos sí después a veces sí yo a casi todos después relacionar los nombres y los apellidos alguno me cuesta pero el amigo bolonís si lo conocemos a rodríguez también cristian castaño castaño también sí 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 son son gente conocida saludos para todos ellos y manden manos y muchachos manden manos mariotti entonces a 8 de pique reyes a 10 mil está bien una mesa de seis no me parece mal está muy bien todos con stack bastante importantes sí rodríguez foldea boloniesi foldea castaño foldea vasacho foldea y ariel rodríguez tiene hasta manciaga grande la va a defender la va a defender si lo hemos visto bueno no resube no no está bien la defiende está bien sin posición es el chip leader lo cubre digamos que no tiene posición ahí está muy bien vemos el flop que es lo que trae par de dos y un 7 si no un flop bastante súper seco sí sí no debería pegarle a ninguno salvo a cualquier par con el que haya subido mariotti o que haya defendido a rifacha exactamente está está ganando a ver ariel rodríguez chequea mariotti apuesta de continuación 30 mil overbet a ver contra el pozo antes wow puede estar ahí sí overbet da para pensar si no es porque o pava potea más o menos sí raro sí bastante ok bueno bueno usted es el especialista me llama la atención no hay ninguna necesidad de potear acá no es que está o sea cuál es la necesidad de potear no sé bueno está continuando de hecho la única que a mí se me ocurre es que quiero que crean que estoy mintiendo y me paguen está mintiendo claro pero bueno bueno ariel rodríguez habrá pensado todo esto y decidió pagar suponemos que sí con las seis y paga con las hay kicker dama sí a ver la cuarta ya la mesa se pone caliente vibra esa mesa el 5 del corazón que no cambia nada no cambia absolutamente nada bueno pero vamos a ver este muchacho como sigue mariotti que evidentemente está agresivo ariel siempre sin descubrir su mano a dama no sé si tiene una mano que es un black catcher por ahora no le gana hablar sé que hay mariotti otra apuesta en el caso de 30.000 es cual de vuelta es medio raro pero es muy raro la manera de apostar si no no me encanta pero pero a veces la largan acá porque si la paga con ajay la puede largar la puede largar porque tiene que invertir tanto y igual como black como comprometerse un poco más no parece que le está a ver con qué mano de valor realmente le estás apostando eso con un par solamente entonces que el otro le suba con un par y expones a que el otro le suba uno no puede apostar y aparte con un par no hubiera supongo yo no hubiera este oberveteado al pozo hubiera hecho una apuesta al contrario esta apuesta la hubiera hecho en el flop no en el flop no en relación al pozo en relación al pozo claro sí 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 tiene sentido bueno a ver arifacha bueno 30.000 le suponemos que a pagar a ver va a pagar si paga los 30.000 ya hay un pozo más que interesante y a ver la quinta por ahora ninguno de los dos tiene nada solo el 8 lo salva a marioti y la quinta carta es un rey de corazón que esta carta puede llegar a comprometer y asustar a rodríguez si debería asustar a los dos en realidad no sé una carta lo que pasa marioti en definitiva ya fue con el blef de entrada marioti fue a mentir a toda costa es el super chip leader de la mesa va a querer empujar a fondo y vamos a ver cómo hace para pagar la mano acá puede estar ganando es raro es muy raro de hecho porque con que le van a pagar o sea es muy improbable extremadamente improbable de hecho pero puede pasar de todos modos debería rendirse con cierta frecuencia a ver ariel no es un jugador que se rinda fácil sale mandando él esto no tiene ningún sentido porque para que no sé para no sé no sé explíqueme salvo que no o sea puede llegar a ser si piensa que el otro tiene por ejemplo un 7 y que bueno apostó el flop después apostó chico como solo tengo un 7 tengo que apostar chico porque mi mano tampoco es muy fuerte y lo cual es como dar vuelta la mano pero supongamos que pase eso y que acá cree que lo puede echar ahora contra la mano que sabemos que tiene está bien por ahí lo cocine al pobre arifacha que por ahí tiene un poco de sentido esto de todos modos me parece con el 7 va a pagar marioti con lo cual es difícil hacer responde no está apostando mucho ariel está apostando 42 mil a un pozo que era de 140 mil debe tener debe tener seguramente su explicación a ver marioti que hace el sol de esto el sol no va jugado y ahora guau es bastante fall de ari ahora ahora es super fall de ariel de hecho me llama muchísima atención que marioti haga una cosa como esta es muy jugada que mano rara no muy raro o sea tal vez en cierta situación por ejemplo en la burbuja es una mano un poco más común fuera de la burbuja no es una mano muy común para nada es una mano muy rara y a ver la determinación de ariel rodríguez paga paga se juega el torneo con as high guau buena lectura buena lectura buena lectura muy buena lectura y queda mucho recontra chip leader es súper giro con esto o sea me llama bastante la atención que lo haga no recomiendo o sea en este caso funcionó no me parece que sea una una mano como para andar haciendo giro o sea no los torneos no me gustó la apuesta en quinta de él porque si fue check toda la mano si apuesta es como para pet folder difícilmente sea para bet call de hecho tiene mucho sentido en todo caso que por ejemplo balance los bet fold con nats ahí apostar débil y que el otro no suba pero no está haciendo eso está teniendo la mano intermedia y apostando y pagando es muy llamativo bueno raro raro pero está bueno seguir analizando estas manos que nos mandan ustedes a estas direcciones mano perfecta arroba porque eres por tv punto tv también al facebook y también al twitter que tiene la mano perfecta que es arroba la mano perfecta también a lo largo del programa aparecen los nuestros así que no hay ningún inconveniente ha sido un gusto ha sido un placer lo mismo brian nos reencontramos en cualquier momento te parece con todos ustedes lo mismo en cualquier momento en la pantalla de póker es por tengan muy buenas noches no 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 CC por Antarctica Films Argentina